Los integrantes del cuerpo académico Tecnologías Computacionales Avanzadas del Centro Universitario Zumpango de la Universidad Autónoma del Estado de México desarrollan una aplicación que permitirá el reconocimiento de la lengua de señas mexicana, al tiempo que fungirá como traductora y tutora en la enseñanza de la misma. Rafael Rojas Hernández, profesor de tiempo completo de este campus de la autónoma mexiquense, integrante del cuerpo, refirió que el reconocimiento de dicha lengua por parte de la aplicación móvil no es novedoso, pero sí lo es su utilización en el área de enseñanza-aprendizaje.